Presentado por Wings Bunker, el búnker del deporte Más Wings y más búnker y más deporte que nunca Acude a cualquiera de sus dos sucursales Tabasco 2000 o Avenida México Y levanta la copa Disfrute del 2x1 en Copia Nacional todos los días Wings Bunker Sorpresa y vuelve a ver Gracias mis amigos y señores para machoquetes Resumen de la semana Lunes Tras la petantía del charro de Westl De Chente Nuestra escuela de la verdad Nuestro sombrero de la justicia Nuestra reata floreada de la salvación André Manuel vale más un buen amor López Obrador pidió que al término de su mañanera Le pusiera una de Chente Para poder olvidar los dolores del amor Ay, ay, ay Poco le faltó para sacar el tequila Los chicharrones con chile Y una mesa de aluminio con el logo de carta blanca o superior Para convertir al Palacio Nacional En la cantina más grande del mundo Martí La Organization Mundial of Salud WOMP por sus siglas en inglés Afirmó que ese maldecidísimo virus mutado Con nombre de Transformer Omicron Se propaga como ninguna otra cepa de COVID lo había hecho antes Y que sepa la bola que madre vaya a ser de nosotros, ¿verdad? Y que continuemos cuidándonos a lo que los tabasqueños le decimos Cate a la verga Total, ya en Tabasco Hay antriza, borracheriza, fiestiza Y hasta la verguiza Regresaron A nosotros Nos pueden traer el virus Optimus Prime Y acá ¡No las pelas! ¡Hola, chef! ¡Mierdcoles! Mientras el mundo nos ataca con un virus de nombre verguísima México dice a la población mundial Que no se preocupe Que ya estén pruebas finales Finales de verdad Ahora sí, de verdad, de verdad De super mega, ultra poderosísima vacuna ¡La patria! Según el Conacyt Ya andan buscando voluntarios Quien quiera colocársela Los efectos secundarios Son mínimos Solo empiezas a tener una gran necesidad De votar todo por Morena Empiezas a hablar ají Y te vuelves puro amor y paz México Es como el Internet Explorer Nosotros apenas vamos Y el COVID ya nos empinó tres veces ¡Tú! ¡Jueves! Villahermosa se convierte en el Salón de la Justicia En la Torre Stark En el cuartel Power Rangers Ya que albergó La mega reunión de gobernadores de México En la Casa de la Laguna Por un día en Tabasco No hubieron robos, asaltos, secuestros Ni nada de eso Por 24 horas fuimos el mejor lugar para vivir Finlandia ¡Qué verga! Eso A nosotros nos pela 75, 80 y novos de verga Pero solo por 24 horas Porque después Sigue la maliantada Algo así como la purga Pero al revés, diablo ¡Viene! Después del accidente que dejó 56 migrantes muertitos La ONU le dice a México que debe investigar ¡Qué pedo con eso! Que si qué pasó ahí Y México contesta Pues quién sabe tú Yo aquí ni los quiero Y lo que todo el mundo se pregunta Si la ONU es tan zapa Y se interesa tanto por los migrantes Porque Jigüera verga no hace algo para mejorar sus países Ya les pasó Ya les pasó que mejor en México Porque así que digas que nos salvamos de estar de la verga ¡Pos no tú! ¡Zapata! Después de que casi les cayera el azúcar a los tabaqueños de ver su recibo de luz El gobierno dice ¡Ey! No te pases de verga Solo yo puedo reventar a mi gente Así que ve qué pedo con esos recibos Por lo que la comisión dijo Bueno, vamos a tirar paro Total, cuando se vaya esta administración federal ¡Je! ¡Me las van a pagar todita! ¡Ay, mamaceta! Total, que la comisión devolverá El monto subsidiado por el gobierno A los que ya pagaron Y a los que no se les va a recalcular su recibo Para que sigan teniendo La boquita de la mojarra fría Con el clima por las noches ¡Y domingo! Después de que el INE decidiera aplazar la consulta Para la revocación de mandato de nuestra cabecita de relleno de peluche Los morenistas se vuelven locos Y dicen al instituto electoral Que no le saquen al parche Que no se les arruga El INE por su parte dice ¡Wey! ¡Ya! Has hecho 78 consultas ciudadanas ¡Ya bótate a la verga un rato! Esta madre parece un caso ¡Pero de tres patines! Soy su amigo vecino de Permanchoco Allá nos estamos viendo Pero no se te olvide Darle like, compartir y comentar De entre... ¡Diu! Presentado por Wings Bunker El búnker del deporte Más Wings y más búnker Y más deporte que nunca Acude a cualquiera de sus dos sucursales Tabasco 2000 o Avenida México Y levanta la copa Disfrute del 2x1 en copia nacional ¡Todos los días! ¡Wings Bunker! ¡Wings Bunker! ¡Heeeee! ¡Heeeee! ¡Heeeee!